Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy hablaremos sobre una pregunta que muchos se han hecho, ¿Por qué los cantantes de Dembow Dominicano en su mayoría quieren y siempre andan presumiendo el dinero y los bienes que tienen por todas las redes sociales? Es común ver en las redes sociales de los cantantes de Dembow Dominicano imágenes y videos donde presumen sus carros, joyas, ropa de marca y otros bienes materiales que adquirieron gracias a su carrera artística. Pero, ¿Qué hay detrás de esto? ¿Acaso estos cantantes no son felices y quieren aparentar que siente la sociedad? En primer lugar, es importante entender que la industria de la música es altamente competitiva y exigente. Los cantantes de Dembow Dominicano se enfrentan a una competencia constante por destacarse en el género, ser reconocidos y mantenerse en la cima. En este sentido, mostrar una imagen de éxito y riqueza puede ser una estrategia para atraer más fans y mantener el interés del público. Por otro lado, la ostentación de bienes materiales puede ser vista como un símbolo de estatus social y poder. En muchas culturas, tener más cosas y demostrar riqueza se considera una muestra de éxito y poder. Los cantantes de Dembow Dominicano pueden sentir que mostrar su riqueza les da más valor y respeto en la sociedad. Sin embargo, también es posible que algunos cantantes estén tratando de llenar un vacío emocional a través de la adquisición de bienes materiales. En algunos casos, los individuos pueden creer que tener más cosas y demostrar su riqueza les proporcionará una sensación de felicidad y satisfacción personal. Es importante destacar que cada persona es única y puede tener motivaciones diferentes para actuar de cierta manera. En cualquier caso, es considerable recordar que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de dentro y no de la adquisición de bienes materiales. En conclusión, los cantantes de Dembow Dominicano pueden mostrar su riqueza por diferentes razones, desde estrategias de marketing hasta la búsqueda de estatus social y la satisfacción personal. Lo importante es no caer en la idea de que la felicidad y la satisfacción dependen de los bienes materiales que poseemos, sino más bien, en nuestra vida interior y nuestras relaciones con los demás. Hasta aquí llega este episodio, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima entrega del podcast. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!